muy buenas qué tal te saluda como siempre fernando muro seguimos hablando de la aplicación de videoconferencias más conocida y que todo el mundo quiere saber manejar que se llama zoom pero en esta ocasión te voy a explicar en este vídeo como organizar grupos como organizar salas como armarlas para que directamente si tú eres el anfitrión o eres un profesor de colegio puedes crear tus subgrupos para unos minutos determinados y así que tus alumnos se reúnen entre ellos y puedan resolver esa duda que has dicho en la pizarra o en la explicación o directamente en la reunión de tu trabajo dos cosas importantes activa la campanilla para que recibas todas las notificaciones de los vídeos que voy lanzando todas las semanas y lo segundo suscríbete a mi canal para que estemos en contacto comenzamos las salas para grupos pequeños le permite vivir tu reunión de zoom hasta en 50 sesiones separadas el anfitrión de la reunión puede elegir dividir a los participantes de dicha reunión en sesiones independientes automática o manualmente y puede alternar entre sesiones en cualquier momento pueden crearse hasta 50 salas para grupos pequeños máximo de 200 participantes en una sala para grupos pequeños y antes de la sala para grupos pequeños tienen capacidad completa para audio vídeo y pantalla compartida requisitos previos cuenta de zoom la aplicación de zoom debe de estar actualizada con la versión 3.5 punto 31 ahora vamos a entrar directamente en la url de zoom y nos vamos a ir a mi cuenta y en las opciones avanzadas vamos a ir hasta la pestaña donde está la opción donde tenemos que hacer clic para activar la pestaña de la creación de las salas por lo tanto ese es el primer paso que tenemos que hacer para que luego posteriormente las salas estén creadas presta mucha atención como te comentado ya estamos aquí dentro de mi cuenta de zoom y nos vamos a la parte lateral izquierda no tenemos configuración y ahora aquí dentro de esta pantalla pues tenemos que bajar hacia abajo hasta que encontremos la pestaña que ponga aquí sala de grupo sala de grupo y le damos a activar inmediatamente que ya tenemos la sala de grupo me dice permitir que el anfitrión divida a los participantes en sala las separadas para pequeñas permitieron al servicio que asigne participantes a las salas para grupos pequeños al programa vale y le digo que sí y le doy a guardar inmediatamente ya se ha establecido esta condición ahora lógicamente lo que vamos nosotros es programar una reunión nos vamos a la parte superior derecha programar una reunión y pongo salas o grupos crear grupos para que veamos crear crear grupos ok pues ya tenemos aquí directamente la reunión creada con el horario etcétera etcétera y le decimos que le damos a guardar muy bien una vez que ya hemos dado a guardar que la sala ya la tenemos creada yo me voy a mandar una invitación a mí a dos correos electrónicos directamente para que aparezcamos aquí en la sala tres personas y veas cómo se pueden crear dichos grupos seguimos avanzando y como estáis viendo ahora mismo aquí en la pantalla pues tenemos a tres personas señor momo peter pan y yo que estoy aquí en este lado y en la parte inferior en la parte inferior vemos que ha aparecido una nueva pestaña que pone sección de grupos y al hacer clic en dicha pestaña de sección de grupos aquí me dice asignar a dos participantes en dos sesiones automáticamente o manualmente pues vamos a poner que serían dos sesiones quiere decir como dos grupos vamos a crear sesiones y ya ves hemos puesto que en la sesión del grupo 1 y en la sesión del grupo 2 está cada una de las personas fíjate de qué manera tan sencilla ya hemos creado dos grupos y si hubiese más personas pues tú las puedes ir asignando manualmente a qué parte del grupo deseas que se incorpore dicha persona luego si te das cuenta aquí pone el señor momo le puedo decir mover a sesión del grupo pequeño pues le puedo decir que lo estoy moviendo ves al grupo 2 y a peter pan le digo mover a sección del grupo pequeño y me lo llevado al grupo 1 fijaros cómo podemos mover a las personas entre los grupos tal y como nosotros queramos hacer luego en la parte inferior ves que pone volver a crear si le damos a volver a crear todas las sesiones actuales están reemplazadas bueno pues le digo solamente en una manualmente y le digo recrear todas las sesiones aquí directamente ya tengo a quien tengo una sesión nada más pero ahora tendrá que dejar de compartir o asignar si le digo asignar le tendré que decir asignar a peter y al señor momo ves y ya lo tengo en una sesión directamente antes hemos enseñado cómo crear dos grupos y luego cómo agregar agregarlos a dos personas en un grupo pero lo vamos a volver a crear vamos a volver a crear vamos a poner aquí dos en dos sesiones manualmente ves y volvemos como el punto de inicio una vez que ya hemos creado directamente los grupos o las salas le tenemos que dar a la pestaña de iniciar sesión directamente vamos a quitar aquí una cosita que tengo activado aquí activamos las salas le damos iniciar y a la persona que tenemos que es al señor momo o al peter pan le tiene que llegar una notificación de que le hemos metido en esa sala o en ese grupo si nos vamos aquí a participantes aquí en la parte lateral derecha me tiene que aparecer a esas personas y yo le voy a decir ahora unir a los grupos pequeños muy bien pues yo ya lo he puesto si le das cuenta lo he unido a un grupo pequeño directamente que ya lo tengo y me aparece de color verde ves que aparece la pestaña y ahora me voy a ir a mi aplicación de zoom directamente y voy a el anfitrión me dice entrar ok pues me está dando el permiso les estoy dando yo los permisos a peter pan y al señor momo ya que son personas que me las he creado yo lógicamente cosas más importantes que podemos crear ahora mismo vamos a ver que ya estoy apareciendo yo aquí porque realmente ya tengo como subgrupos creados pero si te das cuenta no veis por ningún sitio no veis por ningún sitio al anfitrión que esté dentro de ese grupo que he creado por lo tanto vamos a darle acceso ahora que la ficción esté en esos subgrupos tal y como puedes observar aquí en la parte lateral ahí tengo los subgrupos creados y cada uno de ellos está con un botón verde quiere decir que han aceptado dicha invitación y yo ahora voy a entrar como anfitrión a uno de estos grupos si te das cuenta al lado pone sesión del grupo 1 entrar y le voy a decir entrar a sesión del grupo pequeño 1 del grupo de el señor momo si yo me quisiese salir de esta sesión o este grupo pequeño y quiero entrar en otro grupo pues es tan sencillo como salir de la sala no porque salimos directamente sino salir del grupo presta atención ahora mismo estoy en el grupo 1 pero vamos a salirnos ahí entrar en el grupo 2 como se hace nos vamos a la parte inferior donde tenemos sesión de grupos y aquí aparece ves perfectamente que fernando está en el grupo pues le vamos a decir a salir salir de la sesión del grupo no sí ok muy bien se está restableciendo de nuevo este grupo 1 y yo ahora mismo no estoy en ningún grupo estoy otra vez solo aquí en la pantalla y me vuelvo a la parte inferior y vuelvo a decir que quiero entrar en el grupo 2 y de esta manera pues a otra vez aparece la pantalla y ahora voy a aparecer como digo dentro del grupo de peter pan que es el grupo 2 y de esa manera tú como profesor pues puedes empezar a ir de un grupo a otro directamente con todos tus alumnos ya que los has creado para un momento puntual ahora mismo lógicamente yo como profesor estoy dentro del grupo de peter pan pero directamente voy a salir de dicho grupo y voy a mandar un mensaje como profesor a los dos grupos como se hace lo primero salir de dicha sala o de su grupo vamos a la parte inferior le digo salir inmediatamente estoy saliendo aquí y se está restableciendo otra vez la configuración de zoom y voy a estar yo solo ahora aquí pero ahora yo vuelvo a la pestaña de sección de grupos y aquí hay una opción muy importante que es transmitir el mensaje a todos le digo transmitir y le digo empezamos empezamos en 30 segundos y ese mensaje que le digo transmitir les ha llegado ahora mismo a las dos personas que tenemos en el grupo 1 y en el grupo 2 y de esa manera le estoy mandando la notificación de que van a volver a entrar a la sala principal cosa muy importante que van a volver a entrar a la sala principal para que posteriormente ya nos tienen los grupos algo con sentido común como yo le he dicho a las personas que en 30 segundos van a salir de esos subgrupos a su vez ahora yo le voy a mandar una orden desde mi parte lateral derecha que la podemos ver por aquí que como soy el anfitrión que salgan de dicho grupo entonces detener todas las sesiones directamente le digo detener y aquí todas las sesiones finalizarán en 60 segundos va a llegar un comunicado en el cual a cada uno de las personas que los tengo aquí salir ahora y volver a la inicio sesión principal donde en vez ya están entrando las personas de nuevo han entrado a la sala principal ya estamos todos en la sala principal por eso cuando tú eres un profesor puedes crear en un momento puntual esos salas o esos grupos que le vas a poner un tiempo determinado para que ellos hagan sus deberes sus reuniones internas entre ellos y luego a su vez les vas a comentar que en un periodo pequeño de tiempo vuelven a la sala principal donde van a estar todos cómo se hace esto para que directamente le pongamos el tiempo en el cual va a estar creado ese grupo de una manera súper sencilla si os dais cuenta aquí cuando tengo los grupos dice opciones y hay una pestaña las salas de grupo reducido cierran automáticamente pues tú le pones aquí el tiempo le pones aquí en cinco minutos ves le pones una condición a ese grupo oa esa sala que solamente en cinco minutos van a estar activas que luego posteriormente le vas a mandar la orden de salir de la sala y entrar aquí a la sala principal por ello fíjate de qué manera tan sencilla que has aprendido aquí directamente a crear las salas o los grupos pequeños y así poder segmentar perfectamente las reuniones que tú tengas dentro de zoom para saber manejar a la perfección dicha herramienta bueno como has podido observar y como siempre digo muy pocos minutos en esta ocasión te he enseñado a cómo armar cómo crear esos subgrupos esas salas dentro de zoom para que tú en momentos determinados si tienes una reunión muy grande pues la puedes segmentar y explicar cosas que luego yo mismamente puedes desarmar la reunión y te la pueden preguntar a ti en la anfitrión si te ha gustado el vídeo y si lo ves útil compártelo con todo el mundo cualquier duda recuerda me la preguntas abajo en la descripción que yo gustosamente te la voy a resolver a algo que siempre digo que no quiero que se me olvide visita mi página fernando muro puntocom donde vas a poder empezar lo que siempre digo a ser visible creíble y luego rentable si empiezas a transformar tu idea en tu negocio digital suscríbete a mi canal y activa la campanilla para recibir todas notificaciones y nos seguimos viendo en muchos más vídeos chao